Se equivocó. Como me lo han contado, Andreita me contó, de hecho, novia de Alfredo, me contó que una vez se le olvidó el cumpleaños de él y dijo que cumplía 26 años cuando en realidad cumplía 28. Entonces, esta vez no se le olvidó. Pero aquí tenemos al súper Goku sentado esperando que llegue su jefe, su dueño. Vamos, Goku, tú puedes. Y pues ya vienen llegando las flores. Ah, no, estas no son, ¿verdad? No, ahí vienen llegando las flores. Ahí viene llegando el famosísimo. Saluda, saluda, sin miedo. Estoy ansiosa por ver eso, muy ansiosa. A ver, ¡wow! ¡No, no, no, no! ¡No manches con esto! ¡Wow! ¡Ey! Te la rifaste, compa, ¿eh? Sí, sí, sí. E igual aquí le vamos a poner abajo en la descripción para que vayan y sigan la página. Es aquí en Guadalajara. No sé si tengo esta sucursal. No, no. No, es la única sucursal que tiene aquí en Guadalajara. Pero vean esta preciosura. ¡No! O sea, son las bolas. Son las bolas. ¿No pueden creer? No, estoy en shock. Estoy en shock. No me hablen ahorita, por favor. Y como pueden observar, mejor acomodamos el pastel aquí, los juguitos acá, los trocecitos acá y las flores como se ve exactamente, o sea, en las caricaturas o como se ve ahí en el pastel, que se ve uno, dos, tres, cuatro, cinco, así. O sea, se ve fregoncísimo. ¡No! Y bueno, yo ya me terminé de vestir, maquillarme, pues no alcancé, porque estuvimos todo el día, este, pues chambeando, haciendo esto, pero ya, ahí viene el domingo. Lo primero que vamos a proceder a hacer es a ponerle la máscara del dominguero para que llegue a su sorpresa como...